Águilas Doradas se impuso en su nueva casa. Un 2-0 resuelto en el primer tiempo dejó en el fondo de la tabla a Unia Autónoma. Valanta y Fano anotaron para el conjunto de Pereira. Huila venció cuatro goles por uno a Patriotas. Las anotaciones de los Sopitas llegaron por intermedio de Chalar, Vergese y Caicedo en dos oportunidades. Carlos Rentería puso el uno para Patriotas. Tolima sacó ventaja en Tunja y se apensó como segundo de la tabla. El gol de Vanguero le bastó al equipo tolimense para quedarse con los tres puntos. Fortaleza leogó el cumpleaños número 90 Atlético Junior en el Metropolitano y ganó su primer partido de la liga. Dos goles de Núñez y uno de Bedoya para Fortaleza. El descuento fue de Narváez para los tiburones. Once Caldas empató en Palo Grande con Cali 3 por 3. César Arias con doblete y un tanto de Johan Arango para el local, mientras que los azucareros marcaron por intermedio de Juan David Cabello.